Muy buenos días, qué gusto acompañarlos en esta jornada ya martes y comenzamos el día con un ambiente frío a fresco en algunos sectores, ya con 12 grados esta mañana. ¿Y qué nos espera en el territorio mexicano? Aunque por ahora se mantiene estable el ambiente seco también, vemos cómo durante los siguientes días llegan cambios con este frente frío, así como también una vaguada en altura. Nos traen este descenso en la temperatura, así como también precipitaciones, aumenta la nubosidad y es importante que lo tomen en consideración en sus planes. Mientras tanto, esta mañana comenzó desde los 11 grados, se mantiene parcialmente nublado, frío tempranito y ya por la tarde se mantiene brumoso con 20 grados como máxima y ya durante esta noche se concluye con estos 15 grados. A disfrutar del día de hoy, si tiene actividades fuera de casa aprovecha porque durante esta jornada no hay precipitaciones, pero esto comienza a cambiar. También en este día de San Valentín, 14 de febrero, también las condiciones de 13 a 21 grados, comienza a ingresar la humedad, 10% de probabilidad de lluvia, nada relevante por ahora, pero sí hay que tomar en consideración que tenemos de 13 a 18 grados a partir del jueves donde ya tenemos precipitaciones. Esto en un 50% importante, cargar ese paraguas al salir de casa, conducir con muchísimo cuidado, tome su tiempo también para realizar actividades y a partir del fin de semana, también viernes 15 con 18 grados, aumenta la probabilidad de lluvia, preste mucha atención, 80% de probabilidad que persiste hasta el día sábado, donde ingresa nuevamente otro ligero frente y nos trae un descenso en la temperatura de 6 a 12 grados, ya temperaturas de un solo dígito. Así que ya lo sabe, abrígase muy bien de dos a tres capas de ropa por la mañana, también este 80% de probabilidad de lluvia, pero sopla el viento y se lleva esta nubosidad a partir del domingo, se descartan las precipitaciones, pero sí se mantiene el frío de 5 a 14 grados. Abrígase muy bien y sobre todo esté muy al pendiente y disfrute de este día con su amorcito, este miércoles 13 con 21 grados, le recuerdo. Vámonos ahora a otros puntos, al norte precisamente persisten las temperaturas de 5 a 7 grados, máximas alrededor de los 20 también, agradable para esta jornada de martes. Y en otros puntos, así como lo es Sabina Cidalgo, 7 con 20 grados, aprovechando que a partir del día miércoles, este 20% de probabilidad de lluvia, si tiene planes para el día de mañana, tome en cuenta estas condiciones que van en aumento a partir del jueves y viernes. Y esto en un 80-90% es importante tenerlo en mente y también la vestimenta adecuada. En puntos del sur de 6 a 8 grados como mínima, las máximas alrededor de los 20 grados durante esta jornada martes. Y así persiste también para Linares, no se quedan atrás las condiciones de 10 a 20 grados. Y a partir del día jueves es el día importante donde llegan estos cambios. Le recalco para que lo tenga en consideración y que nada lo tome por sorpresa a lo largo de esta semana. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna nueva. Esto hasta este viernes 16 de febrero a las 9 de la mañana en punto. Con esto me despido en cuanto al pronóstico del tiempo. Pero quiero recordarle que los días más bellos del año continúan en del sol. Así es, la quincena de la belleza está en del sol con las mejores ofertas del año, las mejores marcas de higiene, cuidado personal y cosméticos. Vamos a encontrar descuentos de hasta el 30% en shampoos, tintes, cremas, jabones, fragancias, también desodorantes. Con todo está en descuento en la quincena de la belleza en del sol. Yo me anoté uno, 30% de descuento en todos los cosméticos, Maybelline. Y no lo olvide, solamente quedan dos días, solo hoy y también mañana. Aprovechen esta gran venta de ofertas en el 50% de descuento en accesorios con etiqueta de descuento. Y se lo repito, toda la ropa en etiqueta de rebajas tiene, no el 20, no el 30 y no el 40. Toda la ropa de rebajas tiene el 50% de descuento en del sol. Descuentos en ropa, descuentos también en belleza. Así que aprovechelos en sucursal endelsol.com.mx o también por WhatsApp al número que está apareciendo en pantalla. Que siga teniendo excelente martes, un gusto estar con ustedes y quédense que hay mucho más aquí en Telediario. Yo lo veo más adelante. Gracias.